Cifras oficiales indican que el año 2017, Nicaragua cerró percibiendo en concepto de divisas más de 1.400 millones de dólares, lo que lo ubica en el país centroamericano con mayor ingresos de remesas, seguido de El Salvador. El impacto de las familias es que resuelven, podríamos decir, hasta un 80% de sus necesidades. Pero el impacto para la economía nicaragüense, que es el otro aspecto, es enorme. Fíjate que están viniendo a Nicaragua aproximadamente 1.500 millones de dólares anualmente. Para una economía que tiene 12.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto y unas exportaciones de 2.250 millones, 1.500 millones es excelente. O sea, como decimos en buen nicaragüense, le mete el fósforo a esta economía. Dayana Busto es una joven de 21 años de edad y recientemente se graduó de la carrera de Relaciones Internacionales en una universidad de Managua. Su papá, quien migró a Estados Unidos, ha sido un pilar fundamental para su educación. Y hoy más que nunca lo sigue siendo, expresa la joven, quien recibe remesas con el fin de seguir profesionalizándose. Eso fue cuando yo tenía 6 años. Bueno, ahorita al estar en Nueva York, desde ese entonces él me ha estado ayudando económicamente. Creo que las remesas es un sacrificio que hacen los padres cuando emigran a otro país para que nosotros como hijos tengamos un futuro mejor. En este caso, bueno, yo estudié lo que fue la carrera de Relaciones Internacionales, soy una egresada. Lo que ahora estoy estudiando lo que son los cursos de inglés acá en CCNN. La mayor parte de las remesas que en este caso mi padre me ha enviado, yo las he invertido en lo que es mi educación. La gente debería hacer lo que te dije al principio. Primero, ahorrar. Y segundo, invertir en planes de negocio. Planes de negocio que sean más estables, no solo de servicio, sino que produzcan bienes y servicios. La preocupante de este crecimiento para muchos expertos es la forma que se debe canalizar estos recursos que reciben miles de familias, quien en su mayoría no ven el envío de divisas como una oportunidad de invertirlo, ya sea en educación, emprendimiento u otro tipo de negocios que te genere un retorno de capitalización. Jimmy Romero, VozTV. ¡Gracias!